El resumen policial de lo que ha sido el fin de semana largo en Carlos Paz. Bueno, comisario, hubo distintos hechos este fin de semana, específicamente desde el sábado también, ¿no? Hubo detenidos. Es así, el día sábado, en hora de la noche, a través del domo que tenemos en la ciudad de Carlos Paz, logra divisar a un sujeto violentando una motocicleta, con lo cual ha avisado rápidamente al móvil policial y se logra la prevención de estos sujetos que estaban en ese momento violentando esta motocicleta. Se logra el secuestro en ese procedimiento de varios elementos que son utilizados justamente para el robo de motocicletas y otros elementos, como cortapernos y demás. Bueno, se puso, se pudo aprehender a esta persona y poner a disposición el magistrado de turno. ¿Y eran mayores de edad? Los dos sujetos en este caso, mayores de edad, sí. Bien, ¿otros hechos también que ocurrieron fin de semana? Es así, como recupero de motocicletas, que ya la estamos buscando, que tenemos el aviso prontamente y bueno, se estaban haciendo los operativos y se pudo recuperar algunas motocicletas que habían sido sustraídas. Como también, una señora da cuenta que su vehículo había sido inhibido, con lo cual, bueno, se hace el operativo y con las afiliaciones aportadas, el trabajo del lomo también, se logra la prevención de dos masculinos y una femenina en el lugar y el recupero de todos los elementos sustraídos. ¿Esto cuándo fue? ¿Dónde fue? Esto fue en el sector del Fantasio. Se recuperan 250.000 pesos y otros elementos que eran de las señoras que había denunciado anteriormente. ¿Estas personas venían de acá de robar o eran de otra localidad? No, no, son de la ciudad de Córdoba. De la ciudad de Córdoba vinieron hacia Acacarpá. ¿Quedaron detenidos? Están aprehendidos en este momento a disposición del magistrado de turno. Por último, anoche, pasadas ya las 10 de la noche, hubo un recupero de motocicleta también. Sí, en la ciudad de San Antonio había sido sustraída esta motocicleta. Luego de un seguimiento controlado, logran con la detención, bueno, la persona que la venía tripulando se da la fuga por los campos, logrando el recupero de esta motocicleta. Y bueno, ahora con los peritajes pertinentes va a ser restituida a su tenedora original. ¿Y fue detenida la persona? No, se dio la fuga por los campos, así que bueno, se perdió en la amaleza y en la oscuridad. Resumen policial y ahora es el momento de presentar la foto que estábamos esperando.